Sin intentar entenderlo lo encuentro perfecto Nuestra diferencia es el mundo reflejo Ya se ha puesto viejo creer que la vida es mejor Cuando todo es igual Dividido Está el mundo dividido Si vas a bailar conmigo Escoge cualquier camino Dividido Está el mundo dividido Si vas a bailar conmigo Escoge cualquier camino Oyendo esta melodía me decido bailar Ia, 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 ia Quizás te noto en los ojos Tú te quieres sentar A ti te gusta el silencio Yo no paro de hablar Ia, 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 ia Es mágico y divertido De otro mundo miras El color de mis anhelos Eres tú Quien buscaba en el desierto Me perdí Me perdí Hace ya unas cuantas lunas Te encontré Gracias doy por tal fortuna Eres lo mejor Eres lo mejor que me ha pasado Lo digo Mirándote a los ojos Y me cuesta No sonreír Eres lo mejor que me ha pasado Eres lo mejor que me ha pasado Eres lo mejor que me ha pasado Mariposa entre las flores Eres lo mejor que me ha pasado Musa dueña de mi tiempo Eres lo mejor que me ha pasado La reina de mis deseos Dulce, cariñosa, tímida Y un poco ingenua Me gusta así Escandalosa, divertida Fiestas es su vida Tacones altos Todo ha gustado Me gusta más Me gusta más Poderosa son tus caderas Y lo que esconde tu intimidad Me gusta más No me confundas por defender La belleza de tu escultura La belleza de tu escultura Lo que dice esta mi canción Es algo pero muy sencillo Es como al dedo Va el anillo Estamos hechos tú y yo Tal para cual Para probar La eternidad Para irnos a jugar Yeah, 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 yeah La Habana es una ciudad Hembra Que no tiene freno Ni tampoco rienda Donde si te duermes Te pasan la cuenta Ya no existe el tiempo Ni nada es mentira Ni es verdad La Habana es una ciudad Hembra Que no tiene freno Ni tampoco rienda Donde si te duermes Te pasan la cuenta Ya no existe el tiempo Y nada es mentira Ni es verdad Soy El misterio De una realidad Que no quiere Que nadie comprenda Que no deja nunca De dar vueltas Que no se puede parar Más Siempre encuentras Cuando buscas más Solver Que no либо No 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 S Gracias.